Casi cuatro horas del Hall of Night, ayer. Bien. Esos son números de novato, los tengo que llevar más alto. Ah, bestia. Bien, todo en teoría está correcto. Este es el segundo stream del día de hoy, y ahora vamos a jugar Halo. ¿Dónde? Ah, ya, creo que ya. ¿Qué se sigue llamando Minecraft? ¿Por qué novedades me odian? A mí sí me sale otro nombre, pero el chat me sigue el mismo. Me sale el nombre diferente. O sea, dice que Halo saldrá mal, seguramente muere mi espíritu de Aimer. Pero el chat me sale igual que el del pasado. Ni idea. Twitch me odia cuando se trata de cambiar los títulos, porque nunca se cambian bien. Qué loco, sí. El menú está muy loco, la neta. Lo van a cambiar en la siguiente update. Dijeron que en la siguiente update, como mucha gente se queja de que está como que poco intuitivo y extraño. Lo van a cambiar. Voy a tener el chat de mayor cantidad de tiempo posible aquí, de que en tiempo real para mí. Porque por fin hay gente en el chat, y no voy a desaprovechar esta magnífica oportunidad. Qué mejor forma de empezar que con Halo clásico, clásico, clásico. Solo que en un mapa, que es muy difícil para mí jugar. Bueno, parece que en esa suerte, así que vamos a subir a la base. Me voy a salir. Voy a aprovechar y con mis noodles. Muy bien. Bye bye. Que disfrutes, Graciela. Muchas gracias. Me suicidé con mi propia granada. Qué interesante. Mira que por primera vez estoy jugando bien esto. Confirmo. Bien. A ver, vamos a ver cómo va esta cosa. ¿Por qué no puede haber malditos vehículos al inicio de que monguz y así que aparezcan rápido? ¿Y me dispararon? ¿Quién me disparó? ¿Entró alguien a la base? Creo que no. Voy a asumir que no. No sé por qué están yendo todos a la base, así de golpe. Pero bueno. A menos es donde lleva ese portal. Ese portal lleva arriba. Maldita sea. Halo Combat y Warp tiene algo muy interesante. Si tú disparas... A un vehículo... Le vas a hacer daño al que está en el vehículo. Aunque no le estés dando a la persona, le vas a hacer daño constantemente. El equipo tiene la flag. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Maldita base! ¿Por qué tienes que hacer todos pasillos raros? Uy... No, no. No. Nel. Nel Pastel. El equipo tiene la flag. A ver, este va en una bandera, en una bandera, este va en un Warthog, creo que es un Warthog de los Faire, de los Fuertes, espérate, ahí está, vamos a tratar de, de hecho, no morir, y ir a por la bandera, y eso es un puto tanque en el puente, me encanta como ni siquiera intentó detener al que nos perseguía por atrás, que buena persona, que buen piloto, es el mejor piloto que he visto nunca, pero bueno, pero no como piloto, ¿qué estoy diciendo piloto? Bueno, no es un piloto, es el mejor artillero que he visto nunca, oh no, oh no, oh no, Sí, me comí un sándwich, no, pero me comí un sándwich después, no tenía hambre Perdón, entró alguien aquí, ¿nos asestaron un punto? Creo que no, era con el 6 por un motivo, ¿con qué era? ¿El G? Con el G, no, nos asestaron un punto, seguimos ganando, seguimos empate, aquí estamos, este es el Warthog bueno, ¿verdad? El que por un motivo, tiene un puto lanzamisiles, no entiendo por qué existe esto, no entiendo por qué existe un Warthog que dispara lanzamisiles, pero existe, es una cosa en Halo Combatiball ¡Dispara! ¡Carajo! ¡Me pasó lo mismo! ¡Qué artillero que yo tenía antes, me distraje con el tanque de arriba! Este tanque está puesto como distracción, está puesto con muy mala hostia por parte del equipo contrario Bien Ah, si se preguntan por qué hay Warthog que son como que diferentes en estilo, es porque la gente se puede comprar skins y se aplican a los vehículos, te hubiera chido que las pudieras aparcar ¡A morirse! ¡A morirse! ¡A morirse! ¡A morirse! ¡Lo maté! Bien Ok, parece que... Ah, no, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro Y creo que nadie, nadie en este tanque vivo, no Si, los tanques por último no se marcan en rojo cuando les disparas A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Para allá! 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 ¡P ¡Vamos! ¡Vamoooos! Ya, francotirador el vato. En plan, jaja. Buena suerte matándome. ¡Vamos! Va a matar con la granada. ¡Uff! ¡Pues casi! ¿No hay nada para curarme? ¡Nope! ¿Pero cómo? ¿Pero qué es este nivel de proísmo? Va a aparecer clickbait. Sí, es online. ¿Cómo no va a ser online? Es online. ¿Dónde? Ah, de atrás. Maldita sea. Bueno, adiós a mi killing spree. ¿Cómo sí? Pues, verás, hace mucho tiempo, pero tampoco tanto tiempo, una persona inventó algo llamado internet para la milicia. Después de inventar el internet, una persona muy visionaria dijo, esto lo puedo convertir en videojuegos. Entonces, creó el primer videojuego online. Y luego nació Halo. Y gracias a Halo, existe ese stream hoy en día. Porque no sé por Halo, nunca hubiera empezado a jugar videojuegos. Entonces, ahorita posiblemente sería una persona muy deprimida y horrible. Fin de la historia. ¡Tenemos la bandera! Voy en el Wardcock a ver si lo puedo rescatar al vato. No creo. No creo ni siquiera llegar. Qué mal que el Wardcock no tiene... No tiene Klaxon. Me encanta cuando tiene Klaxon el Wardcock en Halo 3. Nadie sigue a subir, ¿no? Todos tienen Power Wapons, así que no se quieren subir. ¿Ves? Si se hubiera subido no hubiera pasado eso. Bueno, en realidad sí lo hubiera pasado. Carajo. Me agaché en plan, no me voy a disparar. Entonces, ¿hoy no hay Monopoly? Eh... no. No hay Monopoly, posiblemente. Sobre todo porque casi no hay gente para jugar Monopoly hoy. Eh... luego... ¿Qué más dijiste? ¿Cuál fue el primer juego online? No estoy seguro. Cajo. El primer juego online creo que fue Quake, quizá. O bueno, no. Seguramente habrá sido algo mucho más sencillo. No sé cuál fue el primer juego online, francamente. No se me ocurre cuál podrá haber sido. De que en este momento. Alguien en el chat lo puede buscar y ponerlo también. Interesante emoji, qué buen sujeto. No sé qué significa. No tengo la capacidad de entender la cultura de Twitch por completo. A ver... Y gente. Ok, me van a matar. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Uff. Uff. Carajo. Toma. Toma. Toma el rango tirador ahora. Y... ¿Qué? Ni idea. Multi-user dungeon. Ah. Interesante. No lo conozco. ¿O dónde lo voy a jugar? Y es más, lo voy a jugar en stream. Para que la gente diga que estoy haciendo historia. No, realmente no estaría haciendo historia. Y otro nice emoji, que sí, pues sin entender que es... Un buen señor saludando. Ah, no, no está saludando. Está mostrando un... Thumbs up. Nice. No hay nadie. Ah, acaban de matar al vato. Acabamos de presenciar un homicidio. Como alguien atravesó con un horrible frango tirador el tanque. Ah, pero no me quiero subir. No, es peligroso. Los tanques son demasiado peligrosos. No. No. Es que no me... Mejor. Creo que lo puedo matar. No. No lo puedo matar. Ni existe. Nice. O noise. No sé. No sé si quieres decir... Noise o nice. Supondré que es nice. Me da miedo que se pueda significar noise. Noise. Noise es sonido. Un buen sonido. Como este sonido. Hablando de sonidos. Dooo. Noise. No. 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 El espíritu de un gamer al ser quebrado Por culpa De que ya no voy a volver a tener ninguna clingspring Nunca más estoy seguro Y estoy seguro que en esos 3 minutos Nadie vas a estar a un punto Porque es imposible robar las banderas En este mapa Por eso prefiero Halo 3 En este mapa si es muy fácil robar banderas Bien Que bonito respawn Me permite reaparecer Muchas gracias Ahora Procederé a matar al que está en ese tanque Y a rematar Porque nunca se sabe Es una buena regla de los apocalipsis zombie Siempre remata Double tap Es algo que siempre tienes que hacer Es muy peligroso no hacerlo Ni idea por qué se dispararon ahí Quizás son compas Quizás estaba intentando matarlo Para conseguir un francotirador Para usar todo No sé No lo vi ¿A dónde salió? Creo que era invisible Porque es posible estar invisible Hay un power up para ser invisible ¿A dónde salió? Será maldito Será maldito ¿Por qué está puesto en el 3 Aquí la cosa esta? Bueno Buen combo ahí Los voy a seguir Parece que saben Que están haciendo Seguramente no Porque parece que no saben conducir bien Pero las voy a seguir Ok Es imposible Introducir un ghost En este juego Los ghost Empiezan a ser útiles A partir De Halo 3 Bueno A partir de Halo 2 En Halo 2 Ya es fácil usarlos Me sorprende La increíblemente Poca cantidad de gente Que sabe que Que el Scorpion En Halo C Tiene un disparo secundario Que de hecho No se recarga Cada 10 años Y por ejemplo No es como La Banshee En Halo 5 Aquí puedes disparar Ambos al mismo tiempo A fun little spar En efecto No No vamos a lograr Asignar Ni un solo punto Wait Ahí estamos Ok Que loco es esto Primera persona No sabía que se conducían En primera persona Los Warthog Porque tenías Primera persona En los Warthog En Combat Evil Que chivo Me siento como Uno de esos juegos De que están en los cines En donde tú Llegas y Y tomas una pistola De estas que son De plástico Y disparas Algo así Desafíos Socialite Nice ¿Qué les está pareciendo Halo? ¿Les gusta este Halo Pero prefiero en el otro? ¿Qué les gusta este Halo Pero prefiero en el otro? ¿Qué les gusta este Halo 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 Me encanta como trataba Encargar la cabeza Y se ve otra vez Pero no me gusta la cabeza Creo que me voy a poner la cabeza clásica Así, bien chida Vamos a poner el salto En el hombro izquierdo Ah, y ya empezó Veamos en qué tocó Halo es Halo Así es Halo es Halo Aquí No puedo streamear Eh, no lo puedo streamear Porque lo pone en el teléfono Aparte que realmente me gusta tanto No sé Si lo juego Pero tampoco tanto ¿Por qué tenía que ser este mapa? Coloca la bomba Asalto Esto tiene que ser muy gracioso Ok, que vaya el de la bomba Más inteligente que a mí La bomba Y va a tener alguien por aquí ¿Verdad? Ahí está Como pueden ver En Halo 3 De hecho No hay No hay vida Pero también hay gente invisible Con lanzaguetes Y van dos veces Que matan así Parece que es un asalto Unilateral Ah, no, es multibomb Pues no Es Es un captura de la bandera inverso Tienes que llevar una bandera A la base del equipo enemigo Y plantarla Me encanta como dije No voy a leer el chat A menos que esté Entre partidas Procedo a leer el chat Durante partidas ¿Por qué siempre me encontraría? Digo a mí mismo Carajo Bien, se va a poner a campear A nuestra base Y nadie se lo va a pedir Ok, alguien se lo impidió Eres un héroe T4-7 Ok, no podemos tocar su bomba ¿Verdad? No Yo me quedo aquí Ok, ¿qué tenemos que hacer por eso? ¿No la podemos resetear? No, no entiendo ¿Qué haces con la bomba? Con la bomba enemiga ¿No es que tenemos la bomba enemiga? ¿Qué hacemos con ella? ¿La defendemos? Ah, la matamos Ok Parece que se resetea después Un rato Ok Si nadie la tiene encima Nice throw Supondré que alguien la tiró Y hizo un nice throw Creo que está chido Aquí estamos Tengo que dedicarme un día A poner todos mis controles bien Porque hay algunos controles que tengo Super mal Si no hubiera intentado dar un golpe mal Hubiera matado Aunque bueno, había uno tras mío Parece que necesitamos un punto Buscamos un punto Tengo que deciros ¡Suscríbete! ¡Ay, voy a la cocina! ¡Ay, voy a la cocina! ¡Suscríbete! ¡Sí, voy a la cocina! ¡Sí, voy a la cocina! ¡Sí, voy a la cocina! ¡No! ¡Carajo! No nos matamos al de la bomba Y... ¡Hicimos un buen desastre ahí! Y el rato sobrevivió Lo que explica que el wardhog sobrevivió Lo que explica que es un wardhog menos para el equipo enemigo Abrieron este pasadizo, verdad? Sí abrieron este pasadizo, imagínense No se saben las strats de abrir pasadizos para que sean más fácil llegar Voy a quedar aquí porque creo que van a venir para acá. Sí, pistola de plasma. Uff. Perfecto. Oh, aquí está la bomba. Tendría que venir por acá y subirme a la mongoose esta, pero no me puedo subir a la mongoose yo, tiene que venir a alguien más conmigo. No me puedo subir yo a la mongoose, ¿verdad? No, no me puedo subir yo a la mongoose. Aunque si acabo de tener que ir a pie, plantarle a un puto bomba. Estamos. Gracias. Sí, eh. Llévenme a la victoria. ¿Tiene alguien por atrás nuestro? ¿Pero qué importa? Al menos alguien lo puso, ¿no? No, pero la van a apagar, la van a apagar. Sería muy índeme que los mataran ahí. Ah, carajo. Hubiera sido demasiado épico que eso hubiera funcionado. Hubiera sido demasiado punto épico. Seguroba más que otra pierna. ¡No! No! ¡Valensa! ¡Se escucharon! mucho de que necesitaríamos tener una super mega hiper ultra mala racha coño está aquí yo pensé que pensé que el fuego venía desde más lejos la neta estaría bien que utilizaran la bandera la bomba enemiga la bomba aliada no sólo bomba entiendo quizá no había presupuesto para decir bombas aliadas y bombas en minas o cosas así bueno me maté a los tres ven no recogí la bomba bien, se tiraron la bomba puede salir por ahora alguien en invisible, esa persona va lejos, esa persona va lejos en la vida va a quedar como una de las destinos de twitch esa persona la van a contratar en la nasa desplazada casi que mejor me reseteo la bomba, porque si no la reseteo Eso fue bien épico Casi Eso fue un pro momento Pero bueno Ahí las se les partan ¿Qué es ese ruido extraño? Sí, ahí las se les partan No sé de qué hay las se les partan En este modo, pero ahí las se les partan Casi Se me olvida que el de la bomba Tiene como prioridad golpear Como las más que en algunos momentos Tiene prioridad, el de la bomba tiene prioridad Carajo Ya la teníamos ahí Bueno, voy a tratar de ir por el lateral Yo paro de ir por enfrente Por el lateral Así me ven menos Y como que todo el foco se ha concentrado en un lado Por el pasillito Está bajo asedio la base enemiga Como asiste el punto yo Va a ser bien épico Oh, lo voy a asestar yo Lo voy a asestar yo Solo tenemos que asestarlo Bien, la bomba de la miga y la bomba de la liga Están en el mismo sitio Me dieron el punto GG GG Lo puse mal Pero bueno Creo que eso me dejé Helo casi no te da tiempo al final Para enviar nada en el chat Bueno Ya respondí lo de si no juego a mongos Así que creo que no hay nada en el chat ¿Qué les pareció el El Halo 3? Mi opinión es mi favorito Aparte de que tienes esos momentos todos épicos De repente Mientras que en Halo 6 Es más difícil tenerlos Tuve uno Pero es más difícil en general A ver, veamos Gané algún punto De que opciones y carrera Tengo algún punto extra Nope Y de jugador Tengo algún nuevo que has bloqueado Ah Hablando de algo nuevo Una partida nueva Parece que nadie habló en esta entre chat Ah, parece que ya se fue Del chat Qué buen sujeto F Aunque sigue estando aquí Graciela Bueno, al menos en este stream Tuvimos una población de 3 personas hablando en el chat Imaginifico Es Victim Heavy Es Victim Heavy Es Victim Heavy Es Victim Heavy Es para que salga la Banshee Enemiga Si esperamos a que salga la Banshee Enemiga Lo puedo disparar yo Ok, ya sé dónde está Y la destruimos antes de que la pudiera usar En la cosa esta Así que la voy a usar en un tanque O en una persona Depende Depende de que llegue primero El tanque Ah, soy idiota Soy idiota Ah, se obligó a conectar la computadora Creo que ya está conectada Bueno, perdí la torre Tendrán semisiles Así que voy a tomar una pistola De plasmo Bueno, hay quien guardo Parece que nadie Nadie trae ganas de guardar Porque nadie, nadie, nadie Nadie trae ganas de guardar Tres personas Es que la voy para allá Y no ir normal Ok, le intentaron disparar al tanque Ese que está ahí Hay un tanque Así que voy a rodear Y saltarle encima No No Estoy mirallado Porque esta me puedo subir Ah, tengo Alguien lo encontró Alguien lo encontró lanzamisiles Bastante bueno eso ¿Va a reparecer la banshee? No Hablando de cosas que reaparecen ¿Puedo ir a la base enemiga? Mira, me guardo Lo dejé aquí justo Para cuando muriera Nice Eso fue Bien Chilo Eso fue bien Bien Eso fue un Promomento También bien Chilo Me encanta tener por momentos Con vehículos así random Como el Warthog El Warthog es de los mejores vehículos Para tener amigos en general La escopeta Me pegó la granada Me mi mierda Me encanta como tengo uno de puntuación Pero realmente mi valor neto fue mucho más alto Por todo lo que hice ahí Carajo, falló el vato Su fusil está chido Ok, está muerto ese Que feo Ok, alguien murió ahí No es bonito No es nada bonito Bueno, eso es feo Es muy feo Pero tampoco vamos tan feo Vamos ganando No sé por qué ya va siendo hora de que Tome mi lugar en los cielos Por eso es que nunca te mantienes en el aire Carajo ¿Qué dolor fue eso? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Tienes un plan? Este sujeto me disparó Así que tengo un plan Para mí Para mí Disparar a un aliado Pero nada más Un solo disparo No una ráfaga ni nada Sino solo disparar Es señal de que tienes un plan Y quieres que te siga O por ejemplo De que estás en un vehículo Y te dan un solo disparo Es que te detengas Para que Se pueda subir By the way Tú no tienes artillero Necesitas un artillero Porque luego te secuestran Aparte que el artillero Crees que no te da una ventaja Muy grande Cuando pelas contra otro tanque Más cuando ese estrellá Errida Y solo hice que me hiciera daño Ah, un guarda Bien Bien Por matar ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Bájate Bájate ¡Morre! Carajo No lo vi No sé si logró Algo Algo El artillero Esos Que haya logrado Algo No sé Me hubiera llevado La pistola de plasma Ah, mira Oh, pero aquí hay algo Nice Ok, parece que esa persona Prefiere el raid Así que supongo yo Que me toca Crunchy Pero ¿Habrá Láser Espartan? O sea, voy a tratar De volar abajo Los Láser Espartan Me dan miedo En general ¿Por qué se ven en ti? Bueno Dejaré de ser un inútil Instantáneamente Y voy a destruir ese raid O supongo yo que Ok, súbte Yo llevo una Espartan Yo tengo una función diferente Tampoco es plan de llevar Todas las Puguro Por encima Y aparte también Llevar A vos Las armas Chidas En sí Eso fue Eso salió muy bien Vale Gracias Garcela Por el apoyo No sé Bien 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 ¿Por qué le llevó otra baja? Me las arreglé Para tener Solo dos bajas En Big Team Headdies ¿Qué lees? ¿Por qué? ¿Qué lees a ustedes? De pelea No me voy a volver a subir A ninguna Banshee En este mapa Hay demasiados Láser Espartan Los láseres Spartan son básicamente un no-you, para cuando tienes un vehículo, un tanque o lo que sea Y bueno más, ¿eh? ¿Es neta? La torreta esa es muy mala para poder que no haga mal, es mejor para cuando tienes un vehículo en su frente y no tienes destruido algo Esto Hice machaque A menos lo maté, tenía unos homiciles normal, bolido Perfecto ¿Lo maté? Sí, lo maté Volaste Sí, volé Volé muy lejos, ¿se reaparecieron? Tanto la Banshee Como el Great La neta que dije, no voy a volver a subir una Banshee Bueno, tarde Voy a volar lo más bajo que me pueda Ahora sí, volar bajo Rápido, rápido, rápido Cobertura Ahora vamos a volver a hacer otro saludo Ah, ya no hay Ya no hay Alcatel Toma Esa auto quería hacer algo Esa auto tenía un motivo de existir Se le veía muy determinado a hacer algo importante Ah, es una granada, es neta Bien, estoy empezando a ser útil para el equipo Y ganamos GG GG, men GG ¿Qué te parece Graciela del Halo 3? ¿Te gusta igual? ¿Más o menos que el Cursor? Igual Bien Nice Lo que viene es que en el Cursor no puedo configurar muchas cosas Entonces, este me conviene más para streamear Aparte Uy, raíz me salí ¿Qué va a hacer IME? El botón incorrecto En esto me puedo personalizar y comprar cosas Como por ejemplo, puedo comprar al Al Sexy Sargento Buck O este Esta skin de rifle Ah, es el rifle dorado Qué chido Solo falta la máquina monolada Y obviamente El mejor El mejor Spartan del mundo Sargento Johnson Dale al Cursor Ahorita lo doy al Cursor Una partida más y ya Presudistí Arma Salto Ponme el puto rifle dorado Para Para presumir Pistola Tengo el sangre de cazador E inicia partida No, ok No inicia partida Estamos E inicia partida Ahora sí Bajo a Momon Go Se me descubrieron cada vez Mejor regresar al stream Sad momento El Among Us Lo jugaría más Quizás lo compre para Steam Y lo juegue Y lo streame No sé Es que tampoco me gusta tanto Uy, capturó la bandera Defensa Muy bien A defender entonces Vamos a decir una escopeta Perseguidos Encontraron lanzapoletes No me gusta eso Como me encantan los francotiradores en Halo No están nada OP No son Un arma nada desbalanceada Que te permite One shotear a cualquier persona Desde lejos Para nada Claramente Es un arma muy bien pensada Funciona bastante bien Es de esto arma Sí, supongo que Vamos a reaccionar al sniperazo Eso sí Ya me puede quitar Mi reflex alto dorado Que me hace ver Como un pro gamer Carajo Espero que lo hayan matado Porque es peligroso Que haya alguien tan cerca de la bandera Que esté Todo el equipo enemigo Tan cerca de la bandera De tal que lo pienso Sí, obviamente Stolen ¿Es neta? Crack Ah Sí Esta partida No esperes mucho Por momentos Este mapa Siempre me va Es sino de este mapa Bien Devolviendo bandera Devolviendo bandera Todo correcto Vamos a ver aquí Con esta escopeta Campeando esta esquinita Rogando que no venga Nadie por atrás Este salió Este salió Y ahora Se devolvimos Do not block Ah Bloqueada Bien Los dos con escopetas Esperando a que alguien cruce Porque La Las más energías De una escopeta Básicamente Es lo mismo Con la escopeta Bueno Al menos parece Que vamos a defender Hay alguien aquí Hay alguien aquí Lo veo Carajo Falle una granada Ese don Así que Como matar A un elite En la En la Creo que Númeras Ha arreglado Para matar Absolutamente Nadie Escopeta Nice Obviamente Hipso facto Diez segundos Diez segundos Diez segundos Diez segundos Diez segundos Ya es imposible Que nos la roben En esos Diez segundos Ni siquiera Llegan Ya está Bien Toca ofender Somos los Ofensores Joderitos Hijos de puta No hay chingera Su madre Me estoy ofendiendo Es guerra psicológica Que se caigan Los especiales Maldita sea Bien Esa persona Lleva todas las Power Weapon De encima A ver si Se lo matan El enemigo Tiene todas las Power Weapon Ay Y no Tras Franco Tirando ¿Qué es el Boop Boop Ojo ¿Qué Boop Boop ¿Eso de ahí? Ok No No entiendo Tu pregunta Me confunde Vamos Y me disparo El rojo de arriba Ah Es como si me quedan Como me quedan Sin escudos Si me bajan Esa es como La barra de herida Pero se regenera Y ya está Hace ese ruido Cuando no tengo vida Cuando no tienes vida Con un solo editor En la cabeza Te puedes mover Eso es un shooter Pero que es relativamente menos injusto Con la gente Que no sabe jugar Porque Tienen Un pequeño espacio Para tratar de Sobrevivir Tienes que no Tienes que no Tienes que no Tienes que ver Las físicas de Rakdos Son de lo mejor en Halo Tienes que ver Las físicas de Rakdos En Dark Souls Están también bien chidas Tienes que ver Flag taken Flag taken Flag dropped Flag taken Tengo que dejar de tirar A ganadas Con un cuerpo Lo que es depresivo De esta patrulla Desde mi punto de vista No desde el punto de vista De De las que van Perdiendo No desde mi punto de vista Que vamos ganando Relativamente Flag taken Pero soy perfectamente Incapaz de jugar bien Yo Flag Reset One minute remain Flag taken Básicamente me está Carrileando Todo mi equipo Ok Momento tenso Y lo maté Pero no estaba la bandera Aquí ¿Dónde está la bandera? Ah Está ahí La tiene Tuk Yo Yo yendo a robar La bandera Como pendejo Porque escuché Flag reset Y la bandera Ya no está ahí Entonces No se lo voy a robar Flag Que la tenemos nosotros La tenemos nosotros Y a ver Sigue siendo bueno Que capture Este sitio No se puede Sienta muy mal Pero bueno Bien No logramos Ofender De forma eficaz A la siguiente Me activo El voice Chat Antes de empezar A cantar Me encanta Como todos Nos salimos de golpe En plan Ah Sí Qué chido Pero luego Llegan Y no hay nadie En la base Es lo que pasa Machín En Halo ¿Quién va ganando Nadie? Fíjate En la puntuación 0-0 Aquí abajo A la derecha Está la puntuación Obviamente nadie va ganando ¿Cómo vamos a ir ganando? Desde aquí Y ahorita deberíamos ser alguien por acá ¿Verdad? No lo alcancé ni a ver Ahí dice quién va ganando Y el tiempo que queda De esta ronda Son seis rondas A menos que un equipo vaya ganando Obviamente no vamos a hacer una ronda extra Donde una persona Simplemente No puede ganar Será muy triste Ya no voy a preguntar Siempre que pregunto Me rosteas No te estoy rosteando Si hablo yo normalmente Si lo consideras rosting Entonces soy una persona Que solo puede rostear Al hablar Bueno menos lo maté Me encanta que de hecho Técnicamente Ahorita que me doy cuenta Te rosteé Por decir que siempre rosteo Así que lo lamento Graciela No es mi intención Hacer bullying El bullying sale solito Dando gente al saludar Hola ¿Qué tal? Hijo de puta Claramente Como no me estás respondiendo Sé que no eres una persona real Eres un bot En el cuerpo De una persona Ese es mi saludo La siguiente vez Que me encuentre Con una persona En la vida real Lo voy a saludar así El best saludo El seguro del destino Eh persona Persona con francotirador Lo va a hacer y mejor me cubro Para trabajar Pero trata de llegar Por atrás Tenemos el arma Que menos usa De tu vida Ni siquiera lo maté Buen día Buen día señor Con alopecia ¿Qué zarra es eso? Alopecia es la palabra Elegante para decir calvicie Si no recuerdo mal ¿Verdad? Mira el chiste lo se llama Carajo Creo que si llegas a una persona Y lo saludas así Y lo saludas así A un caldo Neta Si le metes depresión o algo Le metes algo fuerte Solo que me acabas de acordar De una cosa que me pasó Estaba en la radio esta rara Que tiene un chat Y le dije He A una persona Que luego Se tose mujer Y me dijo Me acabas de meter Una crisis de identidad Asumiste mi género Pero ahora me hiciste dudar A mí De mi propio género ¿Qué tal? ¿Qué tal? That's not how that works Mi fantasía es tocar una calva ¿Por qué quieres tocar una calva? Es como un género Oddly specific No sé No sé qué placer Daría tocar una calva ¿Cómo esperas matarlo? Se está curando ¿Nunca has visto la imagen Esa de un señor Que tiene una calva Que usa su poder de succión Para pegarse una lata A la cabeza Y sacar el líquido De la lata Y luego la suelta Pero con pura succión No de que No es de que Tiene ¿Qué es lo que se le ha censurado? Esa es una palabra prohibida Quizá Eso Twitch Tiene sus errorcitos De vez en cuando Así como YouTube Hay una cosa Que está pasando en YouTube Últimamente Que lo llamamos World Cursing Que es que YouTube Escoge a un usuario Aleatorio Y decide Tú no vas a volver A hablar Con más de 10 palabras Que eso De vez en cuando De vez en cuando ocurre Y entonces Pues va pasando De persona a persona Porque en el chat Solo le pasa Una persona a la vez Y esa persona No puede usar Más de 10 palabras No sabemos por qué ocurre Y los mods No pueden hacer nada Pero bueno Bueno Entonces Justo como dije Eh Curset Halo Vamos a jugar Un poco de Curset Halo Continúa la campaña Que la estaba jugando En Heroica Halo Custom Edition Si Todas las cosas Que tienen filtros Para censurar Suelen salir mal Así que Esperemos que no salga mal Para ti Como un sujeto Que no sea Una cosa como Word Cursing Bueno Ya se está abriendo El Halo Ahorita que se abra Y entra en la campaña Ya me deja configurarlo Para el OBS Así que Disfruten Mientras tanto De esta hermosa Pantalla negra Con el chat Y el tiempo Que llevamos Streamando 3 horas Con 18 minutos Y 2 segundos Y ya se abrió Ya me debería dejar Abrir la campaña Continuar Creo que me quedé En un punto En el que me obsesioné Con los Alan Yoko Si me quedé En un punto En el que me obsesioné Con los Alan Yoko Para ganar Ah ya se puso Automáticamente Ah es cierto 12 followers Nice No me apuesto a contarlos Pero es cierto Ya estamos en 12 followers Ok Espérate 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 No me apuesto a contarlos No me apuesto a contarlos Ya está, ya lo maté Ahora Ah, coño, hay francotiradores, es cierto Son francotiradores de verdad No francotiradores de los feos Y no dropean su puto rifle Obviamente no dropean su rifle ¿Por qué dropean su rifle? Dame esta arma Uy, no Escuché una pion Venga, de que creo que se murió El 100% de mi pelotón de marines Bueno, supongo que no siempre se puede No siempre puede salvarlos a todos Y a veces no puede salvar a ninguno Eso fue todo un golpe Lo GT'aste ¿De acuerdo? ¿GT? No me fijé Como que fue un GT'o accidental Bien, intentamos que no muran nadie Del pelotón de marines A ser posible Sería muy nice Ahora, continuemos por acá Salió un bazooka inconveniente No, no me gusta el bazooka inconveniente ¿Al... qué? ¿Qué crees? ¿Dijiste? Ahorita vuelvo a intentar leer lo que dijiste Bueno Lo vi con un rifle franco tirado Y pensé Es humano No, no es humano No es humano Ahí estamos Sí, estoy consciente que hay algo atrás mío Bueno Ahora sí ¿Qué dijiste que viniste? Al... Al del escudo Bola de peos Al del escudo lo GT'a Al Jackal Interesante No me fijé La neta Parece que no sobrevivió ningún marine Pero duraron bastante Llegaron casi hasta el final Hablando de gente sobreviviendo cosas No va a sobrevivir esto F Oh, ni de chiste Ni de chiste Ni de chiste Ni de chiste Lo sobrevivió eso Tengo que hacer un debug para que se vuelvan a ver los proyectiles bien Porque los proyectiles no se deberían ver así El pixel crostino de proyectiles especiales Que se ven diferente No sé por qué se ven así Ya está Desactivada Nice Ah, mira Están bajando refuerzos Justo al lado del enemigo Como me gusta Digo Supongo yo que si no los bajas al lado del enemigo ¿Dónde más lo sacas? ¿Qué chiquilloso? Ah, ok Ya están funcionando como deberían Ya están funcionando como deberían Claro Con su mundo Parecía que tenían Un injunador normal Oh, no Oh, no Oh, no ¿Qué? ¿Qué es el uno? ¿Por qué estoy desde aquí? El uno era una granada Ah, no Yo no acordé El uno era cuando una explosión Aquí va a dar una granada De forma Paralela Está bien Voy a tener una granada Y esperemos que pase algo interesante Parece que no Parece que solo explotó No, no, no Vale Esto va a ser muy mala idea, ¿verdad? Sí, es muy mala idea Muy mala idea Muy mala idea Vamos a hacer sigilosamente Porque puedo Y ahora vamos a matar De forma No, sigilosa A ese ya Vale Y me explotó el rifle en la cara Nada más cuando les pasa eso Cuando les explota el rifle Que llevan en la cara Terrible idea Fue una terrible idea De las torretas Bien, fue una terrible idea Solo me están desigiendo A la cara Bien Mucho menos si la diseñas Como que pareciera Que nunca querías Que fueras Me encanta Cómo funciona esto así Llego muy lejos Pierdo Miles de intentos Donde no consigo Absolutamente nada Luego Me sale bien A la primera Después de De salirme Y volver a entrar Eso Eso va a ser Eso va a ser Lo que va a ser Lo que va a ser En este directo Lo opuesto Apostaría algo Pero no tengo nada Para ganar Aparte de que Es mala idea Hacer apuestas En general En Twitch Pero de aquí No voy a pasar Hasta que no entre En modo pro Para entrar En modo pro Cuesta Carajo Mucho daño Mucho daño Mucho daño Mucho daño potencial No me gusta El daño potencial Cobertura Cobertura Malditos Snarks Pregunta random ¿Creen que sería capaz De cargarla Ni lo que explotarla Sin morir En este mapa Bueno En este mapa no En este pedacito Del mapa Lo voy a intentar La voy a disparar Hacia allá Carajo No me hubiera matado Es lo más gracioso Pero tengo muy poca vida Pero sé que hay Un trozo de vida Ya más adelante Así que puedo probarlo De la nuke A ver si Es una forma De ganar gratis Yo no tengo Conmoverme mucho Me bebí los snacks Ya casi llego Ya casi llego Ya casi llego Ya casi llego Llegué Corre 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 No mires atrás Bueno Se mira atrás Y disparas atrás Es el preferible Me mataron Pero estaba saliendo Muy bien Estaba saliendo Muy bien Estaba saliendo Muy bien Es una idea Plaucible Cordura Ahí estamos Bien ya está Logré Logré huir Logré huir No puedo conseguir Un save point A forzas Así que pues bueno Supongo que voy a tener El que O A Probarlo y morir Y tener que perder Todo el progreso Y hacerlo desde cero O B Hacerlo bien Pero malditos snacks ¿De dónde vienen? Hijo de puta Hijo de puta Voy a morir Morí F F F Fuente de los mejores Intentos No pasó nada Oh, sí pasó algo Pasó algo interesante Algo interesante que no puedo repetir Mira, hay una increíble posibilidad de que sea Que tire sea un regalo, así que vamos a tirarle Que es un regalo Y decide no ser un regalo Nice No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Salve, mi vida, salto No, no fue la mejor de las ideas Tira granadas aquí Mátame por favor Mátame Mátame ¿Qué me empiezas a buscar aquí? Por favor Algo bueno ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, las dos pistolas, las dos pistolas Me encantan las dos pistolas Las dos pistolas Son de las mejores armas en este maldito juego Ay, mierda El hecho de que sean dos pistolas de Helio C es lo que lo hace tan épico Esto Si fueran dos pistolas normales Serían una puta mierda de armas Oh, de los snarks Cómo los odio Esto no está nada mal ¿Qué hice? Ah, no No fue una explosión especial Nada Solo fue una explosión normal ¿Cuántas veces esto bien? Porque es 100% bien Sin hacer trucos raros O incursos Ahí no La cobertura de estas rocas Vamos a intentar subirme a esta torreta Que está mucho más lejos que la otra torreta De mierda No 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 Está muerto Sí, muerto Ok, solo queda otra torreta Sigue, está muerto, ok. Muy bien, todo correcto, muy bien. ¿Qué es? No sé, lo que sea. Mira. Aceptado. Regalo aceptado. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Como pueden ver, no tengo la mejor puntería. Quizás porque estoy bajo tres tres. Creo que hay un puto brawn con un narco. Parece que ya no hay nada. ¿Parece? Parece. De hecho, esta pistola, ahorita que lo pienso, me conviene machín. Porque aquí, luego salen counters. Y los counters los matan en disparo en la cabeza. Bueno, en la cabeza, en el pecho. Pecho en la espalda. ¿Para qué viene este árbol convenientemente puesto? ¿Para qué viene este árbol convenientemente puesto? Y no paran de aparecer Bueno Mato a algunos ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? Arigatú es buena ¿Qué está pasando? No entiendo Dejé de leer el chat por unos 10 segundos Y ahora no entiendo qué está pasando Se salió de control Cobertura También nos llama Creo que neta me hace más daño a mí como persona que alguien decide utilizar el puto snargel en mi contra Ok 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 eso es mucho mejor que lo que tengo ahorita Beatcrust Apagada Muerto Apagada Apagada Bien parece que acabo con todos Sí Ahora con todos Take a chance on me No entiendo No entiendo Dejó B jerga parece que ya no quedan ninguno de esos vivos tira por otro lado ahora te cachanso pero que pero cuantas oleadas vienen me encanta como se queda todo caído de golpe en cuanto eso ocurre eso mata a todos los enemigos en pantalla lo que está bastante OP bueno, mata a todos los NPCs lo que significa que si también hay un Marine, pues el Marine F parece que ya no queda ninguno ahora si bien, que bueno lo que identificaste de que canción es Graciela es buena bien, aquí viene la parte fea porque esos Hunters disparan cosas muy locas y son muy locos y lo malo es que no tengo ni rifle de francotirador ni pistola de agendio compatibol así que no puedo matar de forma normal bueno, no los puedo matar de forma OP en la forma en la que fueron diseñados para ser asesinados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú mueres! ya está muerto ¡lo logré! y tomamos el Blonder Boss porque ahora lo voy a necesitar ¡ahora! ¡ven esa nave de ahí arriba! bueno ¿qué es la nave? la tengo que abordar la tengo que abordar pero tiene que quedar menos un enemigo vivo o algo porque no me dejan abordarla ¡ah! ok, no vienen los refuerzos ahora que ya no hay enemigos vienen los refuerzos me encanta nice refuerzos y todos son chips duo por algún motivo y hacemos un círculo alrededor mío que nice wow y así se acaba bueno, en realidad así empieza la misión porque aquí es donde empieza la misión brutal Johnson en efecto son los Johnson ¡estamos! tengo un buen locko en el Capitán C&I transponder no covenant defensas detectadas muy bien ¿por qué no? ¿por dónde? ¿por dónde voy? ah, por allá ¡es invencible! ¡hijo de puta! toma ¡uh! alguien tiró una granada me encanta como todo el mundo es capaz de influir cuando tiran una granada a los Marines porque de repente procedes a morir muy muy fuerte porque parece una explosión loca ¿dónde está? bueno, ahí ya va el que tenía el Blondear Dust escucharon ese o no ese o no es que alguien tiró porque un Marine se murió y su granada explotó así que pareció algo random pero fue un sonido de felicidades es que elites invisibles con espadas de energía ¿qué tan troll puede ser para poner eso como enemigo? creo que ya no queda ningún elite invisible no, ahí queda uno ahí queda uno ahí queda uno ahí queda uno lo vi pero demasiado tarde mató a un Johnson muere ahí estamos bien, muerto por aquí hay otra invisible bien, ya murieron todos los Johnson ¿por qué? porque, ah no ahí hay uno pero ya murió ahora no, ha muerto ahora sí ha murido ellos no pueden detectar a un elite invisible ni aunque sea parcialmente visible y como usan armas que dignamente no son armas sino que son meros objetos para golpear nunca se les quita el comuflaje es que aparte invisible es que hijo de puta el el forno plus bien ya no queda ninguno vivo ¿verdad? y ahora me tiene que ignorar porque ahora soy invisible sí los maté ¿verdad? sí a este sí lo maté ¿pero el otro está muerto? mi fandom deberían ser los Johnson un buen nombre bien cortana ¿me pudieras marcar a dónde por favor? ya se me quitar la cosa esta ok por aquí ok me encanta como se murió el 100% de mi cuerpo de Marine se murió pero esta es cuestión como Yoshi es como Yoshi bueno pues son igual de mortales que Yoshi en Smash pero la verdad no sé qué bueno creo que Yoshi en un S oh no a ver muere muere oh no eso sí es feo granada me meto que esas que me da son literalmente una con el culo con todo y si el VIP rojo aquí también es lo mismo es la vida y las barritas de abajo son la pitarrea lo de arriba es como el escudo que se recarga esta misión en modo curse creo que incluso va a ser más fácil en algunos puntos no en todos porque algo que tiene nice el cursed halo es esta arma de mierda porque con esto puedo saltar bien puedo saltar un montón de pisos en la misión esta arma así es el arma del jeet solo me voy a hacer el jeet lo mandé hasta el final del pasillo ahora sí muerte me han tejido muerte en lugar de muerte no una pivot espiogón espiogón son super poderosas aquí está muerto y salieron más bien creo que no matan a nadie con esa granada así ahí está muerto esa explosión va a ser fuerte tienes tienes p1 tienes tú muerto muerte a ver tengo no no tengo más granadas de las buenas ok es decir que estoy obligado a usar las granadas de la sal si necesito usar granadas Bueno Teca chance on me No necesito armas Listo una explosión fuerte Ah bueno Esa es de aquí Tampoco está tan atrás Ah que feo es esto Se siente horrible Esta misión En este momento Carajo Si tirar estas granadas Es un suicidio Directamente Hay que tratar de usarlas Para combate Las puedo usar como Como loot boxes De las tiras Y dices Quizá Sale algo bueno Quizá no muero esta vez Ok Ok Neta Las piubón Me están empezando a matar Del asco Teca chance on me Solo diré Podría haber salido Cualquier cosa No sé O no Mira no está tan mal Ahorita que pienso Oh no no Así está muy mal ¿Sabes qué? Se van por el culo Blonderjump 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 De aquí es de donde vengo Verdad Si de aquí es de donde vengo Si estúpido Matenme Gasté mucha munición Y todo salió muy mal Ahorita vengo Es muy bueno Aquí te espero Esperaremos todos Ok Es un buen caque Ahorita vengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Ah, no hay nada! ¿Pues no hay algo? ¡Ah, no hay nada! 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 Igual ves que las granadas se hacen explotar más granadas Y me pone muy loco Pero bueno Muy bien, continuamos bajando Ok Ese es el momento en que yo puedo hacerme... ¡Pum! ¡Ah, no hay nada! ¡No me salió bien! Me va a salir bien Me tiene que salir bien Tengo que poder saltar Quedarar en el piso de arriba Yo estoy en el piso de arriba El piso de arriba está aquí Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué forma de hacer speedrun? Pero aquí viene creo que la parte más fea de todo Clipasines, ok ¡Vamos! 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 Aquí hay clipasines Y vida Me importa más la vida que los clipasines Parece que maté a muchos ¿Cómo es posible que le hiciera tanto daño de golpe? Muy bien Pero bueno Parece que ir con descaro funciona bastante bien En cuanto a matar enemigos Supongo que el evento me tenía que dejar de funcionar No recogí la vida Parece que aquí había algo más Parece que aquí había algo más ¡Vamos! 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 Me asustó. Yo creo que esto también me costó cuando lo estaba jugando en modo normal. No, 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 no. ¿Hay alguien en el chat, by the way? Ok. Bueno, parece que me tengo que retirar temporalmente. Así que será este último intento. Este último intento de llegar a la gloria. Carajo, 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 carajo. Bueno. Ah, bueno. Sí. Bueno. Me voy a retirar. Al menos ya se guardó desde aquí. Así que espero que les haya ido bien. Y hasta luego. Hasta luego.